Las inscripciones para programas de posgrado en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional en la localidad de Kennedy se encuentran abiertas. El programa de especialización en pedagogía en modalidad a distancia con duración de dos semestres y la maestría en educación de carácter presencial con duración de cuatro semestres tienen inscripciones abiertas hasta el 8 de junio del presente año. Te invitamos a nuestras charlas informativas. Las fechas serán publicadas en la página de cada programa. Más información en los enlaces que se encuentran en la descripción de este video.